Fidel Yo admiro a Fidel con todo corazón. Por muchas cosas, sobre todo por ser un hombre honesto, humilde y por llevar el bien de su pueblo cubano en su corazón. Siempre. Y contra los críticos y el mundo tan materialista, lleno de codicia, protegió a su gente. Y ojalá que su espíritu los guiará eternamente. Era un fiel seguidor de los huelguistas de hambre irlandeses, especialmente a Bobby Sands. Tanto como hoy en Havana, hay un monumento dedicado a ellos. Y el pueblo irlandés está eternamente agradecido por el honor que han concedido. Fidel hermanó junto el socialismo con el nacionalismo, con éxito, no solo para el beneficio de su pueblo, sino también nos dio inspiración mundialmente de intentar seguir en sus pasos. En vez de enviar, perdón, en vez de enviar armas, tropas de armada, envió brigadas de voluntarios armados con medicina para ayudar con desastres naturales y epidemia y pandemia como el COVID ahora mismo. Para mí, Fidel era un líder extraordinario, un becón de luz adelantado a su tiempo y con derechos humanos básicos en su centro. Derechos como educación, salud y un hogar para cada persona. Derechos que le han negado desgraciadamente a muchas personas en el mundo desarrollado. Vive Fidel y vive mis primos hermanos en Cuba. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.